Mi Flyer es un Rodeweiler Mordiendo a Biden, the best ghost rider Rapper bajo del iceberg, un arte estimulante Más que tú si trance, no es bulletproof Pero hay proof que esto se expande Comanme el glande, traen barras pero sin código Yo en cinco días ese es un circo quedando afónico Cantan reggaeton en boom bap, ser tren insólito Yo con sonidos cálidos puse pálido a tu círculo No me vínculo con culos, amigos tengo pocos son Y los primeros dos son mis testículos Pensaron ser Dios por una vez que les lavé los pies Y terminaron siendo mis discípulos Es cierto, real, reconoce a real Por eso es que tú en esta paz jamás me reconocerás Escribí sin disfraz y supe que era capaz de dar más Y que esta mierda la iba a reventar Con líricas en serio, si pierdes tú yo no celebro Va contra de mí, si fuera así alimento el ego Luego me vuelvo terco como tanto puerco Creyendo ese ejemplo yo solo los dejo Mientras voy creciendo y siendo ciego Cientos de veces, mejor miro mis adentros que observar estupideces Se nombran mcs pero son las puras Escarecen y no esclarecen ciertos peses A quien le pese Yo rapeo como se debe Aunque a veces se va al aire Voy seguro a Will Meire You gonna fake it Fake a tryna act like me Quieren ser como YB Escribir así pero no pueden ¿Y qué pretenden? No grabaré ningún feed con unas Beams Ni pagaré un bill por dar un show que se la pelen Formé mi Eden Eternamente bendecido Esto no ha concluido Haciendo ruido con mi equipo 24-7 Es el pueblo de la H YB Corona Tino Bass Aaron Clap Gracias por ver el video Vamos a ir Afiname SebastIA Habla Esperar something Ey Hungary Lo ll